A las 12 de la noche del jueves arrancaba la campaña electoral en la comunidad andaluza de cara al próximo 2 de diciembre. Los partidos que concurren a dichas elecciones iniciaban la campaña con la tradicional pegada de carteles en la Plaza Marqués de Aracena. 15 días de campaña por delante para explicar a los andaluces sus propuestas y lanzarse a ganar votos. Bueno pues empezamos la campaña electoral en Aracena desde el Partido Socialista con la agrupación local del PSOE de Aracena. Un año más en la campaña, en el inicio de campaña haciendo piña aquí en este acto de inicio con la pegada de carteles que la verdad nosotros disfrutamos mucho porque es el día en el que se inicia la fiesta de la democracia que va a durar 15 días de campaña y nosotros la vivimos con mucha intensidad porque pensamos que el PSOE tiene un proyecto que seguir ofreciendo a Andalucía, es el partido con el que se ha avanzado en políticas sociales en nuestra tierra y creemos que debe de tener el apoyo mayoritario de todos nuestros vecinos y vecinas porque finalmente las políticas de la Junta de Andalucía llegan a las casas de Aracena, llegan con los planes de empleo de la Junta de Andalucía como el que se va a poner en marcha de menos 30 años, más 30 y este año con la novedad de más 45 y más 55. El PSOE defiende la creación de empleo, se crece en el empleo y en políticas sociales. Tenemos que recordar que la Junta de Andalucía aporta a la ley de dependencia un 82% de su presupuesto y es donde se nota que el PSOE defiende las políticas sociales, con cuestiones como la casi gratuidad de las matrículas universitarias, defendiendo la educación y defendiendo todas las políticas sociales, como digo, que es la insignia del PSOE. Desde la agrupación del PSOE pedimos a los ciudadanos y ciudadanas de Aracena que tomen nota de todas estas cuestiones que finalmente llegan a nuestras casas para que voten y confíen en el proyecto que tiene el PSOE para Aracena y para toda nuestra tierra. Hemos sufrido durante más de 40 años unas políticas regresivas. La prueba está en que el PSOE ha gobernado la comunidad autónoma de Andalucía durante 40 años y seguimos siendo líderes en paro, seguimos siendo líderes en corrupción, seguimos siendo líderes en abandono escolar, tenemos una asistencia sanitaria precaria y tenemos todos los servicios que la comunidad autónoma debería darnos muy por debajo de la media nacional. Y yo, como andaluz, pienso que me gustaría prosperar un poco, prosperar algo, hacer políticas que verdaderamente beneficien a la sociedad, beneficien al crecimiento económico, beneficien a la creación de empleo, no podemos ser los últimos de la cola. Y la culpa realmente no es del PSOE, ellos han aplicado sus políticas en la comunidad autónoma andaluza y en el gobierno de España y ya sabemos todos a dónde nos han conducido. La culpa es de la gente que les vota. Por eso yo esta noche les voy a pedir un voto para la oportunidad, un voto para el cambio, un voto para un partido que es creíble, que ha gobernado España, que ha gobernado muchas comunidades autónomas y que lo ha hecho muy bien. Tenemos otros partidos en la oposición ahora que se encabezan como futuros líderes, como esperanza, pero en realidad esos partidos han gobernado junto al PSOE y la comunidad autónoma andaluza y nos han engañado. Hace seis meses rompieron un pacto de gobierno PSOE y Ciudadanos, diciéndonos que es que habían revisado el pacto y que no se cumplía. Hombre, eso no se hace. Usted revisa un pacto de gobierno año por año y lo rompe cuando no se cumple desde el primer momento, no seis meses antes de las elecciones. Nos parece una tomadura de pelo y no se extrañen que dentro de poco vuelvan a pactar. El verdadero cambio en Andalucía tiene que venir de mano del Partido Popular, que es la verdadera oposición, que es el partido que ha generado un proyecto de gobierno ilusionante, que le va a bajar los impuestos a todos ustedes, los impuestos autonómicos, que va a hacer una política verdaderamente de crecimiento de empleo, como lo ha hecho siempre en toda España. Ese es el voto del cambio. Hay otros partidos, tenemos a Podemos, que apuestan por una banca pública. Y yo digo, bueno, pues para que se repita la política de las cajas, que nos llevó a una crisis económica brutal, todos la recordaremos. Hay un partido serio, hay un partido de oposición, hay un partido con un proyecto, y ese partido es el Partido Popular. Y por eso yo, esta noche, que se inicia la campaña, les pido el voto para ese partido, para el Partido Popular, y les pido, por favor, que le den una oportunidad al cambio. Una oportunidad al cambio para los andaluces, porque nos merecemos mucho. Tenemos una tierra muy rica, somos una gente extraordinaria, trabajadora, estamos perfectamente preparados, y lo único que necesitamos es una ayuda, una ayuda, un voto, un signo, para que cambie este gobierno y para que Andalucía pueda crecer como nunca. Así que, buenas noches a todos, feliz campaña, y pido el voto, pues para mi partido, para el Partido Popular. Buenas noches. Bueno, estamos aquí en la plaza del Marqués de Aracena, iniciando la pegada típica, pegada de carteles de campaña electoral, porque la gente de Andalucía adelante, tenemos grandes esperanzas en este 2 de diciembre, en que la política pegue un giro, un giro social de Andalucía, donde dejemos atrás la corrupción, dejemos atrás los seres, dejemos atrás los beneficios a nuestros, bueno, o a sus amigos, mejor dicho, a sus amigos de las grandes empresas, y realmente nos centremos en unas políticas que miren a los más necesitados, a una equidad social, no a una igualdad, más una equidad, ¿no? Pensamos que hoy empieza una nueva era para Andalucía, creemos que las leyes que vamos a presentar en los dos primeros años de nuestro gobierno, porque estamos convencidos de que vamos a ganar, van a ser leyes que abandonen absolutamente la corrupción, el abandono de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, queremos hacer leyes que brinden el gasto público en el presupuesto, de sanidad, de educación... Recordemos que es un 2% a los servicios sociales, un 7% a sanidad, un 5% a la educación, que los que trabajamos en educación y la gente que trabaja en sanidad sabe cómo se está encargando la sanidad y la educación pública, los dos pilares básicos, ¿no?, del Estado de Derecho, y además la hoja de ruta del PSOE o del PP o de estos gobiernos capitalistas es muy clara. Me cargo lo público para favorecer a lo privado. Es que no se puede consentir una sociedad donde para tener una casa más grande, un yato más grande, hay gente que está siendo desahuciada, hay gente que no tiene cómo calentarse, hay gente que tiene que extender una vela porque es lo mínimo que tiene, no se puede permitir eso, no se puede permitir que un exceso de ambición y un exceso de derroche pise las necesidades básicas de la población de otra gente, ¿no? No se puede consentir que vayan niños al colegio sin desayunar, sin cenar, porque en su casa no entra nada, no podemos consentir que sigamos en estas condiciones y por eso hay que cambiar radicalmente la orientación de Andalucía. Hay que abrir una ley de cuentas abiertas. Una banca pública que permita préstamos en condiciones decentes. A las pymes, a los autónomos, a las cooperativas, a la gran empresa y pequeña empresa que es la que mantiene, no solo Andalucía, es este país. Y que cambie el modelo productivo desde Andalucía, ¿no? Algo que todos en Andalucía nos merecemos, una mejor Andalucía para todos y para todas. Una clase trabajadora tratada con dignidad y con derechos, que es la que crea la riqueza. La riqueza no la crea el empresario. El empresario es necesario, está muy claro. El empresario es muy necesario, pero con una clase trabajadora tratada dignamente. Y eso es lo que vamos a intentar desde Andalucía, que se produzca en los próximos cuatro años, ocho años, ojalá en mucho tiempo. Esto es un proyecto ilusionante, que une a fuerzas progresistas y que vamos a ir para adelante. Adelante Andalucía. Ya sabéis, serranos, serranas, votad. Adelante Andalucía. Creemos que es la campaña y las elecciones del cambio, un cambio que es necesario en Andalucía después de tanto tiempo, como llevamos estando gobernando el PSOE, que ya se hace como algo manido y algo como de toda la vida. Algo que parece que ya identificamos a la Junta de Andalucía con el PSOE. Nosotros pensamos que esto necesita un cambio, un cambio que pueda mejorar la vida de los ciudadanos de Andalucía. Y, bueno, por supuesto, mejorar todo lo que en tanto tiempo dicen que van a hacer, pero que no se ha hecho. No sé cómo después de estar treinta y ocho años gobernando, pues sacan un programa electoral y no se cansan de decir en los medios de comunicación y en campaña, como es lógico, tendrán que hacer eso. Decir qué vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, cuando han tenido tanto tiempo y no se ha hecho. Con lo cual nosotros venimos con la ilusión de cambiar esto, de hacer realidad una vida mejor para los andaluces y, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Desde la sanidad, la educación, todo, hasta las infraestructuras y todo lo que pueda necesitarse. Aquí en nuestra comarca, pues todos sabemos cómo estamos. El tema sanitario, las cosas que han pasado últimamente, las cosas como tenemos el charre, como la asistencia que hay, la deficiencia que hay a la hora de la atención a las personas por parte de los medios, que tienen muy pocos medios, aunque se nos viene a decir que en estos últimos meses se ha ampliado mucho las visitas, no es cuestión de visitas, sino del tiempo que se dedica a cada una de ellas. Eso en cuanto a sanidad, muchas cosas más, ¿no? En cuanto a, bueno, a dependencia, pues todos sabemos las listas como son, ¿no? Tarda una persona cuatro años en que lo den por dependiente, más un año más que tarda en que se le asigne una persona que, pues hay mucha gente que se muere, incluso sin haber tenido esa asignación de dependencia, ¿no? En educación, pues bueno, muchas reformas también que hay que hacer y muchas en la sierra, pues aunque se estén arreglando algunos colegios, algunos institutos, a últimas horas después de una legislatura tan larga, pues todo necesita mucha reforma. En cuanto a las infraestructuras, pues bueno, las carreteras todos sabemos cómo están y todo depende de ahí, ¿no? Que tengamos buenas comunicaciones, que tengamos buenas carreteras en definitiva, un tren en condiciones que nos comunique bien con Huelva y que nos comunique bien con Extremadura, igual que las carreteras, tanto la 433 como la 435, pues son… y las comarcales, por supuesto, que son un desastre, ¿no? Aunque algunas se arreglen año tras año, Diputación saque unos programas que arreglen 4 o 5 carreteras, pero da la casualidad que no se arreglan todas, ¿no? Si se arreglan, sobre todo las que están gobernadas por el PSOE, nosotros tenemos Ciudadanos solamente y tiene un ayuntamiento en la sierra que es el de Cumbre de San Bartolomé y yo no sé la de años, bueno, todos estos años de legislatura pidiendo que se arregle un tramo, que son dos kilómetros desde el cruce de la 435 hasta el pueblo y no se arregla, ¿no? No sé si es porque es de otro partido o por lo que sea, pero esto funciona así, hay un clientelismo y una red creada que ya ha llegado a un punto que, bueno, hay gente que pensamos que hay que cambiarlo y quien pueda, quien tenga tiempo, puede moverse para que esto sea una realidad y para que la vida de los andaluces mejore y podamos todos, pues, poner a Andalucía y poner a nuestra comarca donde se merece, ¿no? Que es un sitio puntero y no a la cola de todo como estamos. En cuanto a empleo, en cuanto a todo, somos los últimos, en cuanto a empleo, en cuanto a paro, somos los primeros. Eso sí, pero en cuanto a los demás, pues, somos los últimos, con lo cual, pues, yo creo que esto necesita un cambio y por eso estamos, ciudadanos en esta tesitura y queremos pedir el voto, sobre todo por eso, ¿no? Porque queremos cambiar a Andalucía. Inicio de campaña de cara al próximo 2 de diciembre, que arrancaba con mucho ánimo y esperanza por parte de todos los grupos.